Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Vamos a ver la baraja española, ¿qué quiere decir para Scorpio? Esta semana, ¿qué energías tiene la baraja española? Para los amigos y amigas de Scorpio Deciros también que os invito siempre al canal A suscribirse, a darle a la campanita En fin, lo que queráis Es importante que estéis suscritos Porque de esta manera también participáis En las tiradas que hago cada mes Gratuitas aquí en el canal de Rosa de Jericó A los amigos y a las amigas de Scorpio Vamos a ver, ¿qué quieren decir las cartas de la baraja española? Vamos a ver qué esotéricas y qué suerte te traen para ti En esta semana, Scorpio Bueno Aquí se van a decir muchas verdades Porque han habido muchas mentiras A quien le resuene esto, que lo ponga en cautela Nos habla un final de un trabajo Algunos de vosotros no van a renovar el contrato Tengo que decirlo también Pero en cierta manera como que te sirve de victoria ¿Vale? O sea, es como que decir Bueno, si no lo hubieran hecho ellos Me hubiera dicho yo Porque estaba hasta las narices de estar aquí Aguantando horas Y el sueldo no era el suficiente No estabas trabajando bien No estabas a gusto No estabas bien O sea que Si te acaba el contrato no te renuevan Pero bueno, que tampoco no es un No es una Para ti en ese momento No es una cosa que te haga daño ¿Vale? Hay un nuevo amor a la vista Scorpio Tengo que decirte Es una persona que viene con sentimientos Pero viene con muchos problemas Es una persona separada Divorciada O divorciado Que viene con muchos problemas Pero con muchos sentimientos También te tengo que decir Viene una época mala de dinero para ti Quizás Has hecho alguna inversión O has comprado algo Que en su momento No tenías por qué comprarlo O no te iba bien Pero igualmente lo compraste Y esto Ha hecho que tu Pues bueno Tu cartilla Tus dineros Tiendan para abajo ¿Vale? Hay muchos pensamientos negativos Todavía en ti Scorpio En el sentido de que Estás como en una encrucijada Quisieras salir de un amor De una relación Pero no te ves fuerte Esto puede ser que Estáis en una convivencia Y no estás bien En esa convivencia ¿Vale? Hay que hacer Hay que tomar una decisión Y hay que tomar por un camino O por la derecha O por la izquierda Pero hay que hacerlo ya Porque te está minando la moral Te está haciendo daño En tus sentimientos Y como persona también Hay mucha tristeza Por dejar este matrimonio Esta pareja Porque son muchos años Que lleváis ya Pero el camino ha sido Pues de mala en peor El 10 de espadas Nos habla de muchas Indecisiones Pero también Ha habido por parte De tu pareja Muchas mentiras Muchas desilusiones Que te has dado con él O con ella también El caballero de basto Nos habla de Sacar la verdad adelante ¿Vale? Y la verdad que sea Duele Pero tú la quieres Tú te vas a liberar De esta persona Vas a liberarte De este amor Más adelante Te va a ayudar mucho El trabajo Te va a ayudar mucho El estar entretenido Con el trabajo En pensar en tus finanzas En tus amistades Incluso en tus proyectos ¿Vale? Hay un final Sí Hay un final Te alejas de esta persona Incluso más adelante Vas a hacer un viaje Para desconectar De toda esta relación Que te ha traído Ha sido una persona Una persona muy conflictiva No te ha dejado Dar tus pasos Y siempre Eran discusiones Y meteduras de pata Y nunca había Nunca hacías nada bien Para esta persona también Hay una oportunidad ¿Vale? Hay una oportunidad Y nos va a hablar De qué oportunidad Viene para Scorpio Vamos a ver Qué oportunidad Viene para Scorpio Bueno La oportunidad Viene de De que Puedes simplemente Que te llamen De un trabajo nuevo Que tú ya habías estado Posiblemente Que si estás sin trabajar Te llamen De un trabajo Que es nuevo Porque hace mucho Que no lo haces Pero es un sitio Que tú ya estabas Anteriormente Hace años Tienes muchos bloqueos Porque piensas Que no vas a dar la talla O que de eso Ya no te vas a acordar Son muchos bloqueos Pero son bloqueos mentales Que luego una vez A la práctica Tú estarías Acto O apta Para hacer ese trabajo También te digo ¿Vale? Nos vuelve Una recompensa De dinero también Nos habla de tener Dinero en efectivo Te va a hacer falta Tener dinero en efectivo Porque va a haber Un problema Con tu cuenta Con tu caja O algo Con tu entidad Bancaria Y es bueno Que tengas dinero En efectivo También te dicen Pero esto se va a arreglar ¿Eh? Estás pensando de más Estás como muy quejoso Estás como huyéndote mucho Que si me duele la pierna Que si me duele la cabeza Que si esto Que será Será algo malo O sea Estás mirando mucho internet Y lo que tienes que hacer Es ir al médico Es el consejo Que te da las cartas El 3 de copas Y el 1 de copas Nos habla De un amor profundo De un amor muy grande De un enamoramiento ¿Vale? Aquí hay un viaje Que vas a hacer Con alguien del pasado Para tener una conversación Y una convivencia Como nunca ¿Vale? Tú estás enamorado O enamorada De una persona Que no se te va de tu vida Pero tampoco Esa persona Se quiere ir de la tuya ¿Vale? También te lo tengo que decir Hay caminos Que se encuentran Después de los tiempos Hay caminos Que vuelves con esa persona Y esa persona Quiere volver contigo También te lo digo Aquí está la luna ¿Vale? Aunque veas al rey de bastos Pero es la luna Y la luna te va a hacer Decisiones buenas de corazón ¿Vale? Tú vas a cambiar mucho También en respecto al amor También te lo tengo que decir Scorpio ¿Qué más veo aquí? Celebraciones también Bodas, bautizos Te van a invitar a alguna boda Algún amigo También vas a ir Hay una entrada de dinero Que viene lenta Por un juicio O una reclamación de algo Que viene lenta Pero viene Aquí hay mucha comunicación Estás en otro punto De tu vida Hay mucha comunicación Con la sociedad Quizás a lo mejor Estás más abierto A salir A entrar A comunicarte más Ya no ser tan cerrado O tan cerrada Aquí viene mucha alegría Sobre todo De una noticia muy buena Que te van a dar Va a llegar a un Más adelante Va a llegar a un ser Muy especial a tu casa ¿Vale? Es una cosa que te va a dar Mucha alegría Y lo vas a cuidar tú Como si fuera Tu niñito O tu niñita Puede ser una mascota Yo vería que es un gato Es un perrito Es algo así ¿No? Porque Necesitas esa alegría Necesitas Algo Que A lo mejor Pues si alguno de vosotros Háis perdido alguna mascota O habéis tenido Una enfermedad muy larga Con alguna mascota Y eso Va a hacer Mucha alegría Y mucho renacer En vosotros En vuestros sentimientos Y esto es lo que he visto En las cartas de la baraja española Para ti Scorpio Vamos a mirar A ver Que quiere decir La carta de los angelitos A ver Que consejo tienen Los ángeles Y los arcángeles Vamos a ver Para vosotros Scorpio Vamos a ver Que quieren decir Los angelitos Que quieren decir Para vosotros En esta semana Que mensaje Tienen que daros Los angelitos Como digo yo Vamos a ver Nos habla de la memoria Nos habla de la abundancia Y nos habla de la bondad Nos habla de que Cuando tengas que acordar De cosas Que sean cosas positivas Cosas que eran Abundantes para ti Y que te dan bondad Y que tienen que ser Como bondad No te quedes con lo malo De las personas Quédate con lo bueno De las personas Tanto si sigues con esa persona Como si no Quédate con lo bueno De las personas Con los buenos recuerdos ¿Vale? Te habla de construir De crear De nuevos caminos ¿Vale? No solo en el trabajo Sino en tu vida personal Tienes que sanar el corazón Scorpio Hay nuevas cosas por seguir Hay cosas para seguir adelante Pero tienes que sanar Tienes que hacer Un sanamiento de tu corazón También Hay una luz Hay un destino Y hay muy buena suerte En tu futuro Tú más adelante Tendrás el dinero Adecuado Para comprarte Esa casa O ese O Nos habla casa Porque nos habla inmueble ¿Vale? Nos dice Tendrás ese dinero Tendrás esa posición social Para comprarte esa casa Y vivir tranquilo O vivir tranquila también ¿De acuerdo? Pues muchas gracias Scorpio Por estar aquí un ratito conmigo Y nada Desearte que tengas buenas semanas Gracias Gracias